No puedo vivir sin ti, tú me tienes loco Ay, me estoy muriendo Si no viene pronto Ven, delante corazón No puedo vivir sin ti, tú me tienes loco Ay, me estoy muriendo Si no viene pronto Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo So, si no tienen norte So, si no viene pronto Ay, me estoy muriendo I te doین vertical Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo Ay, me estoy muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!